¡Hola mis bellezas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz. Yo soy Mariluz para los que no me conocen. Y bienvenidos a un viernes más de paletas con Bella Luz. Quiero desearles un feliz año nuevo. Este es el primer video del 2022. Y espero comenzar este año diferente, con más energía. Porque la verdad es que este año que pasó, honestamente no tenía las mejores energías del mundo. Sí, la verdad que sí. Y espero que todos los deseos de su corazón se concedan este 2022. Y sobre todo les deseo mucha paz, mucho amor, mucha salud sobre todo. Porque si no hay salud, no hay nada. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya estás de vuelta por aquí, muchísimas gracias. Estoy muy feliz de comenzar este 2022 con más energía. Así que el video de hoy se trata de esta paleta chula que tengo aquí que es de Pat McGrath. Que hace tiempo que la quería solo por esa tonalidad que llevo justamente ahorita en este maquillaje. Y yo estaba tan emocionada de tener esta paleta. Pero era como que no me decidía al final. Porque yo decía, bueno, tantos azules en todas las paletas que tengo. Pero obviamente la fórmula no es igual. De hecho, yo hice un maquillaje para el 24 creo que fue. Para la noche buena. Y les voy a dejar el link del video si no lo han visto. Y honestamente acabo de comprobar que no se parecen. Y pues la verdad no me arrepiento de haberla comprado porque no es la misma formulación. Nada que ver. Esta sombra me dejó guau y mega guau. Así que quiero que vean el video hasta el final para que ustedes puedan ver. Y esta paleta se llama Mother Cheap 1 Subliminal. Que bueno, la Subliminal fue la paleta número uno de las Mother Cheap que sacó Pat McGrath. Yo estaba como enamorada. Porque la mayoría que me conoce saben que el color favorito de mi vida es el azul. Así que no sé, pero yo amo el azul. Será por mi mes de nacimiento, pero amo el azul. Como pueden ver esto aquí. Valga la redundancia. Ok, esta, este, las cajitas de estas paletas se enredan aquí. Mejor dicho, se enrolla este hilito aquí para abrirse. Y se abre así, obviamente. Yo ya la saqué y van a ver los dedos ahí pintados. Eso es lo que no me gusta de este material de estas paletas de Pat. Que se les pegan los dedos ahí. Y aquí en el fondo están los nombres de todas las sombras. Otro requisito que tampoco me gusta. Porque yo prefiero que los nombres estén puestos en cada una de las sombras. Ahí para no equivocarme. Entonces, estamos mirando aquí las tonalidades hermosas. Obviamente es una paleta de tonalidades súper frías. Y si eres como yo que crees que las tonalidades frías no te van a quedar. Honestamente, yo pienso que eso es como algo que tenemos en la mente nosotros. A veces sí y a veces no. Pero esta paleta lo que la hace hermosa, el tono principal de esta paleta es el azul. Y yo sé que a la hora de verla así dicen, no, pero esa paleta está muy aburrida. Honestamente, a la hora de usar las tonalidades, de aplicártelas, te quedas así en shock. Como que, wow, no me arrepiento haberla comprado. Tenemos las cuatro sombras principales aquí de especiales, mejor dicho, de la paleta. Que son una preciosura de sombras, pero preciosas. Y miren, tenemos aquí los swatch. Al final del video, yo hice los swatch de las sombras. El swatch de esta sombra azul no me gustó mucho. No es así como que me impresionó y dije, wow, y mega wow. Honestamente, se los juro que no, no es así. Porque a la hora de aplicármelo, sí. A veces la luminosidad que tenemos de la cámara o del espacio donde estamos grabando, no, como que no ayuda mucho. Pero, honestamente, en persona se ve súper hermoso. Esta tonalidad que tenemos aquí, que es como una blanca, pero a la hora es duocromática. Se ve preciosa. Tiene reflejos multidimensionales. Cuando tú volteas, obviamente, se convierte en azul, verde. Es la que llevan en el lagrimal. Y las otras tonalidades, pues, no tuve el privilegio de usarlas, pero, obviamente, tienen unos swatches también súper bonitos. Si pueden ver aquí. Y, la verdad es que sí, me gustaron. Voy a poner esto aquí. Miren, están súper, súper bonitas. No son swatches así súper intensos, pero lo bueno de esto es que son súper sedositas. A la hora de aplicarte las mates son hermosas. Se difuminan con mantequilla. Estas son como tipos satinadas que, al poner el dedo así se ve, se siente una suavidad tremenda, súper bella para qué. Y, cuando comencé a hacer el video, no estaba grabando, así que cometí un gravísimo error. Ya no lo quise volver a hacer porque esto cuesta demasiado. La difuminación de estas sombras, perdón, es como que te llevo más tiempo. Entonces, pues sí, la sombra negra no me tiró nada de caída. Yo pensé que sí lo iba a hacer. Es una tonalidad negra, wow, súper bonita para difuminar. Obviamente, una de las mejores fórmulas que tengo. Mejor dicho, creo que es la mejor fórmula que tengo en la paleta. Porque también probé la de Charlotte Tilbury, si se acuerdan, yo hice ese video también. Me gustó mucho, pero creo que me gusta más esta. Honestamente, sí. Este azul, como les digo, está precioso. Así que es una paleta que es súper carísima, carísima por cierto, 129 dólares. Pero yo no la compré por ese precio. Una paleta de tonalidades frías que se ve súper aburrida. Pero créanme, créanme que a la hora de usarla, que se quedan así como que... Sí, creo que yo quería comprar una que se llama Subversy, algo así, pero no la tenían disponible. Así que por eso me compré esta. Y el azul, por el azul, obviamente precioso. El detalle es que esta paleta ya hay demasiadas reseñas. Ustedes saben que yo hago siempre las reseñas por los viernes de paletas. Y no quería como dejarla así, de lado. Así que bueno. Y si quieren saber cómo yo hice este maquillaje, por favor, sin más preámbulos, pasemos a lo importante de este demo. Y video a continuación. Bueno. Tengo que decirles que algo pasó con la cámara. Y no me había dado cuenta que esto no estaba grabando bien. Entonces, el primer color que usé de transición es este, que está aquí muy clarito. Y después apliqué en la esquina de mi ojo este color negro. Y obviamente con dos brochas diferentes. Y esta es la forma como está quedando aquí el difuminado. Y obviamente este lado de acá no me gusta mucho porque creo que cometí un gran error de no sellar la prebase de sombra que puse. Y siento como que aquí se quedó un poquito así sin poderse difuminar. Pero estoy tratando de arreglar bien esta parte de aquí para que no se vea así tan raro, ¿verdad? Y así es como se mira. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar la tonalidad azulita que se llama Bliss Blue. Honestamente, no me gusta tanto el swatch. No es así como una tonalidad así como demasiado potente. No la veo así, la verdad, a la hora de hacer el swatch. Así que vamos a ver a la hora de aplicarse en el párpado. Y humedecí la brocha. Creo que ya aplicando con la brocha así como media húmeda. Sí tiene una pigmentación más potente. Y la verdad es que está hermosa. Hermosa. Obviamente esta es una de las sombras especiales de esta paleta. Que, pues, sabemos que Pat siempre tiene cuatro sombras especiales de las paletas. De las mother cheats, o sea, de estas grandes. Y la verdad es que sí está súper lindo. Super bello está este color azul. Y siento que quizás si la hubiese aplicado con los dedos, les hubiese dado una pigmentación diferente. Pero con la brocha igual está funcionando perfecto. Ahora voy a aplicarla con los dedos. Como para potencializar el color azulito. Y, wow, that's beautiful. Y voy a volver a aplicar la tonalidad negra aquí en la esquina. Y voy a intercalar el azul con el negro para que se vea bien bonito. Y sin más sombra en la brocha, voy a difuminar la orillita del... O mejor dicho, voy a difuminar el borde. De la sombra azul. Y así. Y es así como se ve. Voy a volver a aplicar con el dedo porque siento como que se barrió un poquito con la brocha. Con otra brocha voy a tomar esa tonalidad más clarita que fue la que puse de tono de transición. Y voy a tratar de difuminar aquí el borde. Aunque ya difumine con la brocha limpia. No limpia, ¿verdad? Pero con... Solo con el resto de la sombra negra que quedó. Y la verdad que esta tonalidad azul está hermosa. Le subí al ISO de la cámara para ver si se opaca. O si enciende más la tonalidad azul. Voy a volver otro poquito. Voy a volver a tomar otro poquito. Voy a potencializar otra vez el color azul. Ahí. Y con esta tonalidad de la esquinita aquí. Que... Estas sombras lo que no me gusta es que no tienen los nombres en la sombra en sí. La paleta no tiene nombres sino que aparte. Y esta es una sombrita que tira destellos azulitos, morados, verdes. O sea, super. Voy a poner un poquito aquí para intercalar los dos. El azul super encendido. El Royal Blue. Bueno, no se llama Royal Blue. Se llama... Bliss Blue. Qué precioso se ve. Oh my gosh. Super, super cute. Ok, voy a volver al otro ojo. Voy a terminarlo y regreso enseguida con ustedes. Bueno, ahora voy a proseguir delinear la línea del agua. Voy a usar este delineador de Pat también. Y lo voy a poner en toda la línea del agua. Y así es para que se vea ahumado el ojo. Entonces voy a tomar la paleta de nuevo. Y voy a tomar el tono Bliss Blue que es el azul. O sea, la sombra protagonista de esta paleta. Porque en realidad creo que para mí esta es la sombra más importante de esta paleta. Y voy a ponerla debajo del color negro que puse. Y honestamente lo que me encanta de esta sombra azul que acabo de comprobar aquí aplicando la línea del agua es que no tiene caída de pigmento. O sea, no hay full out. Oh my gosh. Ese es un punto a favor súper importante. Bueno, por lo general las sombras especiales de Pat. Para todas las paletas que yo tengo ninguna como que me ha defraudado en decir que se cae el pigmento. Esta en realidad no tampoco. Así que creo que ya eso pues ya lo sabemos que así son estas sombras. Bueno, y para que no se vea así súper desastrosa voy a tomar una brochita diferente. Y voy a tomar esta sombra que es como un grisáceo oscuro y con esta sombra voy a difuminar un poquito el área de aquí abajo para que no se vea tan gruesa la línea azul. O sea, no es que se vea gruesa sino que como mal organizada. O sea, como así la plasta nada más. Así que tratamos de dedicarle tiempo a eso. Porque acuérdense que el origen de un buen maquillaje es una buena difuminación. Y si no difuminas bien una sombra pues obviamente se va a ver el desastre ahí la plasta nada más puesta como si no lo hiciste con amor. Y oh my gosh, me gusta como se ve. En persona se ve súper linda esta sombra azul. Hermosa. Y voy a volver a tomar este blanco que tiene duocromático que tiene un montón de tonalidades. Terminó siendo azulita. Obviamente será porque está combinada con el resto. Miren, ya a la hora de aplicarlo se ve azul. Precioso. La voy a bajar hasta aquí. Y oh my gosh, qué preciosura de sombra esta. Imagínense que yo usualmente no me pongo pestañas como pueden ver. Pero en sí se ve linda la sombra. Azulito precioso. Y para terminar este maquillaje voy a aplicar un poco de rímel. Y vuelvo enseguida con ustedes. Y como labial como no puedo poner una tonalidad así súper fuerte. Bueno, sí puedo poner un rojo si quiero, ¿verdad? Pero no sé, quiero como que esto no le robe el protagonismo a los ojos. Voy a aplicar este labial de Patmograt también. Y voy a poner el gloss también. Este es el soft core. Y así es como se ve. De hecho, esto tiene un delineador también. Pero no voy a aplicar el delineador porque la verdad el video se trata de la paleta. Y déjenme decirles mis bellezas que oh my goodness, qué bonito están estos azules. Honestamente, el swatch de esta paleta, de ese azul, no me gustó en sí. Porque no da así una tonalidad como demasiado intensa cuando haces el swatch. Pero a la hora de aplicártelo en los ojos, así como para humedecer la brocha, lo que hice fue limpiar la brocha en esta toallita. Y es, como les digo, como una técnica que he aprendido como para no vaciarle el spray sobre la brocha y así dañar la sombra. Porque a veces cuando aplicamos la brocha súper húmeda encima de la sombra, es como que se va resecando y se vuelve dura la parte de encima de la sombra. Entonces, bueno, no sé, con las de Patmograt no me ha pasado, pero con otras paletas obviamente sí, ¿verdad? Pero bueno. Y miren, así es como se ve este maquillaje. La verdad es que me encanta, me encanta como se ve este azul. Está hermosísimo, eso que ni qué. Y a veces, de acuerdo a la luminosidad, como que no podemos ver el color real de las sombras, pero en persona esta sombra se ve súper intensa, muy bonita. La del centro aquí, oh my goodness, no tienen idea lo linda que se ve. O sea, a la hora de ver la sombra, si la ven como una tonalidad súper blanca, que es esta que tenemos aquí, pero a la hora de aplicarla, oh my goodness. O sea, obviamente es de las sombras especiales de la paleta. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí es el swatch de las otras dos, que es esta como rosadita, duocromática que tenemos aquí también. Y tenemos esta como amarilla. Y voy a hacer el swatch aquí de las dos. Y miren qué preciosas se ven. O sea, me hubiese encantado hacer un video especialmente de estas sombras, porque no enfoca bien. Pero el detalle es que como quería como enfocarme en esta sombra azulita, la bliss, bliss blue, algo así. Pero esas dos están preciosas. Que yo pienso que estas se pueden usar también como iluminador. Pero es más como para iluminar el lagrimal. Este, creo que la como más intensa para hacer un maquillaje así súper intenso es esta azul y las otras. Ya serían como un topper para ponerla sobre las otras sombras. Y entonces, así es como queda este maquillaje. Espero les haya gustado. Está súper bonita. La paleta vale la pena. Y es la, obviamente, la número uno de Pat McGrath. Que la compré en los especiales de Navidad, de Black Friday. Y creo que todo este mes de Diciembre estuvo en descuento la página de Pat McGrath. 129 dólares. Yo la conseguí como por 78 o algo por ahí. Súper precio. Así que, bueno. ¿Qué les digo? No me arrepiento haberla comprado. Hace mucho tiempo que yo quería esta paleta, porque el azul era como que me llamaba la atención. Valió la pena haber comprado esta paleta. Honestamente, sí. Y, bueno, mis bellezas, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por haber visto este video hasta el final. Ya saben que les deseo un feliz año nuevo. De todo corazón. Que cumplan todos sus sueños, metas y todo lo que se propongan. Y desde lo más profundo de mi alma y mi corazón. Saben que les agradezco mucho por estar aquí conmigo en este año. Que está por comenzar. Digo, que está comenzando. Y bendiciones a todos. Besos. Se despide a ustedes como siempre. Bella luz. We must never stop.